¡Cupia! ¡Cupia! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Rosario del Sol! ¡Los dos tiros, pero caiga! ¡Los dos tireros! ¡Cupia! ¡Los tiramos de remaner y se! ¡Cupia! ¡Los tiramos de remaner y se! ¡Los dos tiramos de remaner y se rean France. cogido en cruz de remaner y román Me dejé de ser Me dejé de ser Me dejé de ser Si no te voy a dar bien Te quiero Lo que yo yo No lo sé Me dejé de ser No lo sé No lo sé No lo sé Lo que yo yo Me dejé de ser No lo sé No te voy Que te lo llevare Que te lo llevare Que te lo llevare Que es mi corazón Que te levanta No te voy No te voy Te voy ¡Aquí va en vivo! ¡Canta voz! ¡Sigue, sigue! ¡Aquí va en vivo!